La Comisión Interamericana da inicio a la audiencia pública sobre la situación de defensoras y defensores de derechos humanos en Cuba. Me acompañan en la mesa la vicepresidenta Tracy Robinson, el comisionado expresidente Felipe González, relator para Cuba, la comisionada expresidenta Daina Shelton y el secretario ejecutivo de la comisión, el maestro Emilio Álvarez y Casa. Damos la bienvenida a las y los miembros de la representantes de las organizaciones peticionarias. La audiencia pública ha sido solicitada por el Frente Nacional de Resistencia Cívica y Desobediencia Civil, el Movimiento Femenino por los Derechos Civiles, Rosa Parks, y al Directorio Democrático Cubano. Le cedería el uso de la palabra a la representación de las organizaciones peticionarias con la atenta solicitud de que se sirvan presentar a quienes integran la representación y quienes van a hacer uso de la palabra, y también por un espacio de 20 minutos. Muy buenas tardes y muchísimas gracias a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por esta oportunidad que nos da. A nombre del Directorio Democrático Cubano, de la Alianza Democrática Oriental, del Movimiento Femenino por los Derechos Civiles, Rosa Parks, y del Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo, estamos aquí esta tarde. Van a tomar la palabra, antes de nosotros continuar, con esta presentación especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos en Cuba, nuestros hermanos Ileana Rosletinen y Mario Díaz Valar, quienes han solicitado brevemente intervenir ante este foro. Así que le cedo la palabra a nuestra hermana Ileana Rosletinen. Muchísimas gracias a miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es un honor y un privilegio estar aquí con ustedes como ciudadana americana, nacida en Cuba, para hablar sobre las continuas violaciones contra los derechos humanos en Cuba. Hoy escucharán de algunas de las víctimas del régimen castristas, quienes han sentido la brutalidad y hablarán sobre la falta de verdaderas reformas en Cuba. Jorge Luis García Pérez, quien es conocido como Antunes, estuvo 17 años en las Gulags de Castro. Su esposa, Iris Pérez Aguilera, es líder del movimiento Rosa Parks por Derechos Humanos y tiene las cicatrices de los golpes que recibió de los agentes de Castro. Rolando Rodríguez Lovaina estuvo seis años en una prisión y es el líder de la Alianza Democrática Oriental. Y después de esta sesión, escucharán a Berta Soler, la líder de las Damas de Blanco, quienes son acusadas y encarceladas solo por marchar pacíficamente a la iglesia en las calles de Cuba con fotos de sus seres queridos. Estos valientes defensores de los derechos humanos que sus vidas y sus familias han sido amenazadas se paran aquí ante ustedes sin miedo. Representan el creciente movimiento de la oposición en Cuba que sacrifican por la democracia y los derechos humanos. Sus historias nos recuerdan la capacidad y la valentía que personas con integridad y valores tienen contra las fuerzas de la tiranía. Con el régimen aumentando la opresión de disidentes, todavía queda una gran labor en esta lucha y yo insto a todos los que aman la libertad en este salón a unirse en apoyo a los más de 11 millones de cubanos que desean vivir en libertad. La resistencia cubana está unida en su lucha contra la opresión y la dictadura castrista de más de 50 años y está determinada en ver la libertad en la isla. De acuerdo a la Comisión Cubana por los Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, hubieron más o menos 2.000 detenciones arbitrarias en el año 2010, 4.000 en el año 2011 y 5.000 desde enero a septiembre del año 2012 con la expectación que en este año el número va a ser todavía más alto. No se dejen engañar, no hay verdaderas reformas en Cuba. En vez, hay más, más acoso, más detenciones, más golpes contra ciudadanos inocentes. Estos campeones de la democracia tan valientes que están aquí ante ustedes saldrán de Washington mañana y volverán a enfrentar a su opresor para continuar su lucha por la libertad. Comisionados, necesitamos su ayuda para destacar la verdad de la dictadura en Cuba para que podamos ver a una Cuba libre, sin miedo y sin opresión. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Le agradecemos esta oportunidad. No voy a repetir lo que ha dicho mi hermana y mi colega, pero sí quiero recalcar los nombres. Jorge Luis García Pérez Santúnez, un héroe para todos los que amamos la libertad. Uno que ha sufrido en carne propia lo que es la represión en Cuba. Iris Pérez Aguilera, su esposa. Otra persona que, como dijo Liliana, tiene las cicatrices por esa lucha por la libertad del pueblo cubano. Rolando Rodríguez Lovaina, también preso muchos años solamente por exigir libertad. Y van a escuchar también después de Berta Soler, que por cierto también ganó el premio Sakharov en el año 2005. Ya es más de medio siglo, más de medio siglo de una dictadura. Es hora de que la comunidad internacional apoye a estos héroes. Apoyo y le dé solidaridad y apoyo absoluto y abiertamente a estos héroes. Y es hora de que, hasta más fuerte que nunca, exijamos elecciones libres para el pueblo cubano. Ellos se merecen lo que nosotros disfrutamos acá. Elecciones libres y ellos están dispuestos a seguir la lucha dentro de Cuba. Así que nosotros, y por eso le pedimos aquí respetuosamente a ustedes, demostrar solidaridad, apoyar a estos héroes que van a regresar a Cuba. Y los miles y miles y miles que están ahí, apoyándolos de una forma concreta, demostrando solidaridad y exigiendo que el pueblo cubano se merece, después de más de medio siglo de represión y de dictadura, para elecciones libres y absolutas, y libertad absoluta para el pueblo cubano. Para nosotros es un privilegio estar aquí con los que son, para nosotros, realmente los líderes, los héroes de esta lucha por la libertad del pueblo cubano. Muchísimas gracias. Nosotros hemos querido traer, a nombre del directorio democrático cubano, el testimonio vivo de estos tres líderes del movimiento de derechos humanos en Cuba, defensores de derechos humanos, que han salido brevemente de la isla y que regresan para continuar su lucha por la defensa de los derechos fundamentales del pueblo cubano. Cada uno de ellos lucha en condiciones muy adversas, cada uno de ellos ha sufrido arrestos arbitrarios, golpizas, amenazas de muerte, prisión. Como se han mencionado, los tres casos, Jorge Luis García Pérez Antunes, Iris Tamara Pérez Aguilera y Rolando Rodríguez Lobaina, quienes regresarán a continuar su labor de defensa de los derechos humanos. Aprovechamos esta oportunidad para levantar nuestras voces ante esta comisión para que se escuche el clamor de los defensores de derechos humanos en Cuba que por defender esos derechos sufren esta represión. Y nosotros quisiéramos especialmente dedicar esta audiencia a aquellos que en los últimos años han muerto en condiciones no aclaradas, todos bajo el control de la seguridad del Estado, de la policía política del régimen castrista en Cuba. Sus nombres son solo una representación simbólica de los cientos de cubanos que han muerto por defender los derechos humanos del pueblo cubano. Por Orlando Zapata Tamayo y Wilman Villar Mendoza, asesinados en prisión durante sendas huelgas de hambre bajo la custodia de la Dirección Nacional de Cárceles y Prisiones de Cuba. Por Laura Poyán Toledo y Sergio Díaz Larrastegui, asesinados en hospitales de La Habana bajo la custodia de la seguridad del Estado. Por Daisy Talavera Ortiz, Héctor Riverón, Harold Cepero Escalante y Osvaldo Payá Sardiñas, asesinados en las calles de Cuba bajo la custodia de la policía política y en condiciones desconocidas. Por ellos, por el pueblo de Cuba que lucha por defender sus derechos básicos, pedimos solidaridad, pedimos oídos a nuestro reclamo para que cese la impunidad en Cuba. Le paso la palabra a Jorge Luis García Pérez Antunes, quien va a iniciar su testimonio. Bueno, muy buenas tardes y mi saludo al señor Emilio Álvarez Izaca, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y demás comisionados de esta entidad. Señoras y señores, mi nombre es Jorge Luis García Pérez Antunes, el prisionero político cubano que tuvo que permanecer de forma ininterrumpida 17 años y 38 días de mi vida tras las rejas. Primero, por haberme atrevido a gritar en una plaza pública que el comunismo era un error y que Cuba necesitaba cambios profundos y radicales en el orden político y económico. Y en segundo lugar, por mantener mi posición como preso político y denunciar desde allí las masivas, flagrantes y sistemáticas violaciones a los derechos humanos. A partir de aquel y para mí inolvidable 15 de marzo del año 1990 hasta el domingo 22 de abril del 2013, fui víctima y testigo de un sinnúmero de horrores, maltratos, como cuando por ejemplo el 14 de octubre de 1992 altos oficiales de la policía política del régimen castrista Boris Luis Arriba, Eduardo Castellón y Raúl Llanes Marín me asusaron perros que estuvieron a punto de destrozarme las piernas. Así como la terrible paliza que recibiera junto al también preso político Iván Emilio Espinosa Pérez por el solo hecho de declararme preso político plantado, renunciar a la uniforme carcelario y negarme a participar en las actividades del mal llamado Plan de Reeducación Penal programa este concebido para delincuentes comunes. Señoras y señores, pudiera narrarles aquí otras tantas y tantas descomunales palizas que recibiera y fui testigo en las diferentes prisiones en que estuve recluido e incluso sobre el asesinato de varios reos a manos de militares como fue el caso en la tenebrosa prisión Kilo 8 de Samuel Simpson González y otro apedillado césped de flores. Pero mi objetivo hoy frente a esta prestigiosa Comisión Interamericana de Derechos Humanos es denunciar la intensa y sistemática escalada de violentos arrestos arbitrarios que las fuerzas de la represión política del régimen de La Habana aplica contra personas que se atreven a reclamar y ejercitar derechos universalmente reconocidos. El 30 de julio del presente año un grupo de opositores de diferentes organizaciones que enteran el Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo marchaban pacíficamente por las calles de la ciudad de Placetas. Su objetivo era el Templo Católico para rezar y orar por la memoria del mártir cubano Frank País en el aniversario de su muerte. Luego de varias horas de arrestos todos y cada uno de los opositores fueron liberados salvo el caso de Iván Fernández de Pestre a quien juzgaron y sancionaron a dos años de obligación de libertad por el llamado Índice de Policidad Social. Contra este joven recientemente declarado prisionero de conciencia por la amnistía internacional se aplicó toda la hazaña y se aplica toda la hazaña enfermiza de una represiva que en la persona del mayor Raúl Azares Rodríguez le había amenazado y jurado de llevarlo a prisión si continuó a su activismo. El arresto y condena de Fernández de Pestre generó por varias ciudades del país una escalada de protestas públicas pacíficas que fueron violentamente reprimidas. La vivienda de Damaris Moya Portieles fue allanada violentamente en tres oportunidades en menos de un mes y su familia golpeada, varios activistas lesionados, producto de brutales palizas policiales como fueron los casos de Junial Santana Hernández, Donaida Pérez Paseiros, Yaité Díaz-Neyes Cruz Sosas, Santos Fernández Sánchez, Joel Bravo López, su esposa con enfermos del VIH, como Julio Colombier Batista, Luis Enrique Santos Caballero, Jenny Barayobre Colombier, Daniel Miguel Jiménez y muchos tantos otros que serían interminables la lista. Señoras y señores, quien les habla junto a mi esposa Iris Tamara Pérez Aguilera, también opositora al régimen castrista, vivimos dentro de una Cuba en una verdadera, aunque no anunciada prisión domiciliaria. Nuestra vivienda durante prolongados periodos de tiempo, sitiada y hostigada por parte de la policía política. Muchas provincias y lugares de Cuba son fieles testigos de violentos arrestos contra nuestras personas, que por cierto, no somos las únicas personas en Cuba, que por cierto, somos simple y llanamente pequeños ejemplos de cientos y cientos más que a diario sufren estas prácticas represivas. Señoras y señores, no crean, no crean que porque algunos opositores activistas de derechos humanos, periodistas independientes, disidentes, en fin, a los críticos del régimen nos hayan permitido salir, denunciar y luego regresar, es indicativo de que el régimen está llevando a cabo reformas, aperturas políticas o que se está humanizando. Es todo lo contrario. El régimen bajo el mando de Raúl Castro es igual o más represivo que el anterior y lo prueban los asesinatos selectivos ocurridos en los últimos meses contra importantes líderes de la resistencia cubana. Las muertes producto de las torturas y malos tratos recibidos durante huelgas de hambre a Orlando Zapata Tamayo, a Wilman Villar Mendoza, la muerte clínicamente inducida a la dama de Blanco, la orinés Poyán Toledo, las circunstancias en que perdieron la vida Osvaldo Payá Saldiñas y Harold Cepero cuyos resultados y antecedentes muestran que fue un altero asesinato. Señoras y señores, en estos precisos momentos que estoy testificando a esta comisión un fuerte y descomunal operativo policial sitia mi vivienda o la vivienda de activistas pro-democráticos en municipios Santa Clara y Placetas, sobre todo la vivienda de la señora Isabel Guevara, madre del recluso Orestes, José Luis Fernández Guevara, quien por negarse a participar en una clase política dentro de la prisión se encuentra según los testimonios de los testigos severamente inflamado producto de una brutal paliza dentro de una celda de castigo en una prisión villaclareña. Señores, quiero llamar la atención por un grupo de hermanos míos con graves secuelas de maltratos y atropellos por participar en protestas públicas como es el caso de la actual secretaria general de nuestro frente, la opositora Sara Marta Fonseca Quevedo, quien producto de las más brutales y sistemáticas palizas se encuentra prácticamente en un estado de mi semivalidez. Finalmente, y para que vean la buena y disculpen la ironía y benevolente voluntad política del régimen que impide en mi país, traigo en mi cuerpo desde Cuba dos lecciones óseas, las que luego de pruebas de rayo X arrojadas acá fuera de Cuba muestran dos fracturas, una en mi mano izquierda y la otra y la otra en una rodilla. La primera, resultado de un golpe recibido el 21 de junio del presente cuando junto a otros integrantes de la resistencia cubana marchábamos pacíficamente por las calles de Placetas recordando la muerte, mejor dicho, asesinato Diosbaldo Payá Saldiña y Harold Cepero. La de la rodilla producto una fuerte paliza que en el año 1996 recibía manos de uniformados en una huelga de hambre. Ante esta realidad me pregunto cuántos compatriotas míos de la resistencia sobre todo en las prisiones sufren de este tipo y otras tantas fracturas producto de golpes recibidos a manos de militares. Hace apenas unos días mi gastro Yediel Rodríguez Pérez hijo de mi esposa nos anunció de Placetas que oficiales de las Fuerzas Armadas lo estaban hostillando mediante citaciones y amenazas para reclutarlo de manera forzosa al servicio militar lo que tanto él como nosotros consideramos como ensañamiento por nuestras declaraciones y denuncias dadas acá en el exterior. Lamentando mucho que el tiempo para testificar aquí es muy reducido para exponer aquí con suficiente profundidad y elementos un largo y bien fundamentado y objetivo compeño de infinidades de torturas asesinatos muertes clínicamente inducidas y muchas formas de represión concluyo mi intervención y doy pasos a mis colegas para que ellos también testifiquen. Ahora, teniendo en cuenta que pronto regresaremos a Cuba a continuar defendiendo allí los derechos humanos y seguir luchando por la democracia y la libertad agradeciremos sinceramente a esta comisión cualquier medida o pronunciamiento a favor de la seguridad y protección de nuestras familias de la nuestra propia y de todos los que salimos de Cuba a denunciar al régimen y regresaremos a Cuba a continuar combatiéndolo pacíficamente y sobre todas las cosas sean cual sean las circunstancias y peligros que afrontemos no estamos dispuestos a abandonar nuestra patria allí a nuestro terruño regresaremos que no quepa duda muchas gracias de acuerdo gracias por el testimonio ciertamente como tienen programado la audiencia el objeto de la audiencia es precisamente la situación de defensoras y defensores de derechos humanos en Cuba hay otro testimonio este si le rogaría su comprensión en cuanto que fueran porque el tiempo previsto para la para la para la las intervenciones por parte de los peticionarios la práctica de la comisión interamericana es 20 minutos podríamos escuchar el testimonio si están de acuerdo mis colegas por 3 minutos que se concretaran cada uno de los testimonios para atender el objeto de la presente audiencia 3 minutos si es por favor muy buenas tardes señores y señores mi nombre es Iris Tamara Pérez Aguilera soy defensora de los derechos humanos en Cuba del movimiento por los derechos civiles Rosa Park quiero agradecer a la comisión interamericana por esta oportunidad para denunciar los atropellos que comete el régimen de Raúl Castro contra pacíficos defensores de los derechos humanos en Cuba por mi labor defensora de los derechos fundamentales del pueblo cubano he sido víctima de agresiones físicas que me han dejado inconsciente como ocurrió el 7 de marzo del presente año en la ciudad de Santa Clara cuando fui agredida por dos agentes de la seguridad del estado Erifrancis Aquino Yera y Junier Montiagudo Reina de esta golpiza me quedaron secuelas muy graves para mi salud estuve tres meses sin poder caminar en un estado deporable me negaron la asistencia médica después de la gran golpiza que recibí encontrándome en el hospital de Aznaldo Milian en Santa Clara el doctor Agustín Arocha médico que respondo a los cuerpos policiales de la seguridad del estado me dijo que no tenía nada sin embargo yo me encontraba con pérdida de memoria la parte derecha de mi cuerpo con calambre con fiebre con fiebre fuertes dolores de cabeza mareos vómitos esa era esa es una de las únicas esa no es la única vez que he sido golpeada por los cuerpos policiales para impedir que siga mi labor como defensor a los derechos humanos en Cuba el 25 de mayo del 2011 los oficiales Dennis Veli e Ixachi Lara Conde me cargaron en peso lanzándome contra una superficie de concreto golpeándome fuertemente en la parte inferior de la cabeza y pateándome una vez en el piso ocasión en la que volví a quedar con pérdida de memoria desorientación y fuertes dolores de cabeza quiero agregar que la policía política al servicio del rey de Raúl Castro no solo golpea a los activistas sino también te expulsan de los hospitales negándote la asistencia médica por ese motivo el 27 de junio del 2011 tuve que realizar una huelga de hambre para poder recibir asistencia médica especializada ya que había sido arrestada para impedirme que fuera atendida por un neurocirujano en Ciudad de La Habana quiero agradecer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por haber aprobado medidas cautelares a favor de mi integridad física en ese momento mi caso no es aislado a la líder de la coalición central opositora Damaris Moya Portielli y su familia incluyendo sus niñas a su niño de 7 años Lázara Yorgeli Contrera Moya y su pequeño hijo de 3 años Orlando Zapata Tamayo Contrera Moya ha sufrido fuertes medidas represivas Moya Portielli ha sufrido 9 actos de repudio 4 allanamientos a su vivienda y más de 10 detenciones arbitrarias que han incluido golpizas a sus hijos menores de edad a principios de agosto del 2013 desde el principio de agosto hasta la fecha el caso de Moya Portielli es uno de los más preocupantes en estos momentos el 25 de febrero de este año durante un arresto arbitrario Moya Portielli fue tirada en el suelo inmovilizada mientras un oficial de la policía mientras un oficial de la policía le introducía un lapicero en la vagina buscando supuestamente un teléfono celular el 2 de mayo del 2012 fue víctima de un arresto arbitrario golpeada y llevada a intrusión policial en Santa Clara conocido como PUC donde la amenazaron con violar sexualmente a su niña de solo 6 años por orden del oficial Eric Francis Aquino Yera el 3 de junio del 2012 Damari se tuvo que declarar en huelga de hambre para exigir protección para su hija ya que con la amenaza de violación no podía enviarla a la escuela y el régimen le dijo que la procesaría por no enviar a su hija a la escuela el 6 de junio del mismo año los oficiales Junier Montiagudo Reina y Reinier Rodríguez Conde entraron al portal de su casa y arrancaron los carteles que explicaban los motivos de su huelga el 24 de junio del 2011 fue arrestada y llevada para instrucción policial por el oficial Pablo Echemendía después de haber recibido una brutal golpiza donde le ocasionaron un fuerte golpe en la cabeza que la dejó inconsciente por el espacio de 20 minutos siendo trasladada para el hospital Asnaldo Millán de donde fue expulsada sin atención médica muchas gracias le solicito que concluya pero que por favor se ajusten al tiempo previsto para este espacio en otro caso importante es el de Donaida Pérez Paseiro vocera del movimiento femenino por los derechos civiles Rosa Par ha sido también golpeada fuertemente arrestada de forma arbitraria decenas de ocasiones sobre todo durante actividades que realizamos en las calles en noviembre del 2011 fuimos arrestados en la ciudad de Placeta Villa Clara cuando me trasladaba para el hospital para atenderme secuelas de la misma golpiza que había recibido por parte de la policía política y fuimos arrestadas violentamente en un arresto arbitrario y tiradas en el pavimento de la carretera de donde los carros policiales nos provocaban lecciones en las rodillas donde fuimos montados en un carro policial y nos provocaron le provocaron varias lecciones en las rodillas y sin recibir asistencia médica permanecimos por el espacio de 24 horas en un calabozo el primero de agosto del 2011 durante una marcha pacífica en la ciudad de Jibara provincia de Holguín Pérez Paseiro fue golpeada por agentes de la policía política y ocasionándole una fractura en el cocci una lección en el pie y en la rodilla derecha también fueron víctimas han sido víctimas mis hermanas del movimiento femenino Rosa Par jayni balayobres colombien yaite de asney cruzosa siomara martín jiménez barbara emisi escalona simón y dania llanes contrera mayra con yedo mayda con yedo el riverol natividad blanco natividad blanco maría del calme martínez lópez madai rodríguez yadira pérez garcía yanivel valido pérez marbeli fernández rosa maría mesa madelín reyes cabo verde y vilma montiagudo muchas gracias de acuerdo si por favor buenas a los presentes sé que el tiempo es el mayor verdugo que tenemos acá y voy a retocar pasado rápido cuatro puntos importantes darle las gracias a todos por tenernos presentes aquí al directorio democrático cubano y agradecer mis compatriotas el testimonio parcial que han dado sobre la realidad de lo que ocurre en cuba principalmente contra el movimiento opositor en la isla yo dirijo una organización en el oriente de cuba de varios grupos opositores es una plataforma he sufrido la cárcel innumerables arrestos pero también he sido víctima de actos de repudio yo quiero explicar lo que es un acto de repudio en cuba un acto de repudio es un meeting organizado por la policía política donde reúnen varias personas frente a la casa de un disidente u opositor y le empiezan a gritar consignas e improperios denigrantes a la moral y a la salud y al espíritu humano como también el lanzamiento de piedras y objetos y asfaltín todavía la residencia de mi padre en el municipio de Baracoa no ha sido arreglada por las autoridades de la localidad porque ha sido víctima de varios actos de repudio que han puesto en peligro la vida de personas indefensas incluyendo la de mis hijos pequeños de dos años en aquel entonces en el 2010 y mi sobrina de 10 años en aquel entonces fuimos a la cárcel y sencillamente estábamos exigiendo la libertad para viajar a la capital del país en otro sentido también es bueno denunciar la cantidad de veces que cuando la policía política quiere no permite trasladarnos dentro del territorio nacional así como que nos ubica postas frente a la vivienda para que no podamos movernos ni en la propia localidad cuando existe una contingencia de carácter de gobierno o militar es bueno denunciar las golpizas que están sucediéndose en estos momentos a disidentes por personas desconocidas y narro exactamente lo que ocurrió el 15 de junio a la activista y presidente de la organización juvenil disidente movimiento de jóvenes de vallamos Yoandris Montoya Avilés cuando fue agredido por una persona desconocida en la vía pública alrededor de la mañana en la calle José Joaquín Palma esta persona la agredió con un punzón y le inquirió epítetos políticos de corte discriminatorio en otra dirección también fue agredido un joven rapero que canta y hace críticas a Remen en sus canciones fue agredido por dos personas desconocidas en el municipio en el malecón de La Habana esto ocurrió el 21 de julio del año pasado de 2013 y también rápido todavía están ocurriendo las expulsiones a estudiantes universitarios por sus inclinaciones políticos como ocurrió en el verano pasado la expulsión del joven biólogo de quinto año a solo dos meses de la carrera Juanes Rodríguez Mato porque sencillamente de procedencia católica ha tenido inquietudes durante toda la trayectoria estudiantil y lo acusan de poner propaganda dentro del plantel universitario quiero por último decirle que si nuestro papel es malo como pregona el régimen y si he probado que nuestras aspiraciones están apegadas a las normas internacionales de la democracia por qué nos reprimen por qué nos nieguen el derecho a tener un partido diferente por qué no podemos denunciar en los medios informativos del país nuestras inquietudes por qué persiguen nuestras actividades que aclaro están demostradas todas son pacíficas por qué si salimos a la calle a grabar con cámara de video somos golpeados en muchas ocasiones o destruidas nuestras cámaras que ocultan al mundo los presentes en esta sala tienen un compromiso con la democracia de la región nosotros tenemos un compromiso con nuestro pueblo porque aspirar algo mejor después de medio siglo de precariedades no es un delito es un derecho lógico de la humanidad donde lo más nuevo requiere del espacio la tolerancia y el respeto para darle entrada a nuevas aspiraciones muchas gracias agradecemos los testimonios que se han servido formular tiene la palabra el relator Felipe González bueno muchas gracias por las presentaciones y testimonios que han realizado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la Comisión trata de seguir de la manera más estrecha posible la situación de los derechos humanos en Cuba y en este sentido el que ustedes presten estos testimonios así como la información que puedan enviarnos de manera regular va a ser muy importante creo que hay dos aspectos muy relevantes en lo que aquí se ha planteado entre otros muchos pero quisiera resaltar dos uno la centralidad que tiene dentro del sistema de protección de los derechos humanos que un régimen democrático garantice el funcionamiento libre de la oposición o sea la institucionalización de la oposición que la oposición no tenga que actuar en los márgenes de la legalidad o en la ilegalidad lo cual es una cuestión central para que se pueda hablar de un sistema democrático y por otra parte la necesidad de que los defensores y defensores de los derechos humanos también puedan ejercer libremente su labor yo quisiera hacer dos preguntas por una parte hay una cuestión que siempre se pregunta a la comisión a propósito del sistema de medidas cautelares y Cuba dado que el Estado cubano no responde a las comunicaciones de la comisión siempre nos preguntamos acerca de la eficacia o grado de eficacia que tienen estas medidas cautelares hemos recibido alguna información al respecto anteriormente pero quisiéramos escucharla de parte de ustedes usted se refirió específicamente a que ha sido beneficiario de una medida cautelar yo quisiera saber si eso tiene algún impacto o no lo tiene no solo en su caso sino en otros que pueda conocer y lo segundo en relación con los diversos abusos y violaciones a sus derechos humanos que ustedes han de los que han informado aquí yo quisiera saber en qué medida ustedes han dispuesto o no la posibilidad de recurrir a un abogado en esas situaciones cuando se puede cuando no se puede o sea sus propias situaciones y más allá diría yo como una situación como un comentario más general al respecto gracias por favor adelante bueno primeramente en nuestro país no existe un estado de derecho nosotros ahí no tenemos con quien quejarnos ni donde presentar una denuncia porque todo sería en vano y para responderle la otra pregunta para nosotros para nosotros porque varias de las activistas de mi movimiento hemos recibido la medida cautelar ha sido muy importante ellos ellos le hacen poco caso entre comillas pero si les duele si les duele que que nosotras que podamos que anistía internacional que el consejo de relatores pueda pronunciarse por nosotros eso para ellos es algo que les duele mucho y para nosotros si es muy importante muy importante además ellos se cohiben al menos un tiempecito se cohiben de golpearte lo siguen haciendo pero lo hacen con menos con menos al menos en el momento por ejemplo yo he sido golpeada un sinnúmero de veces cuando me han puesto la medida cautelar yo realizo mis actividades jueves por jueves nosotros el único crimen que cometemos es realizar hasta los templos católicos marchas en recordación a los hermanos caídos por la libertad y la democracia y ya yo voy por tres por tres ocasiones a mi me han puesto medida cautelar y por ejemplo están tres, cuatro meses sin golpearme ya después cuando lo vuelven a hacer lo hacen más feroz pero se vuelvan se vuelvan a esconder porque el régimen de La Habana es está disfrazada de lobo viven de la doble moral por adelante ellos quieren dar al mundo un visto bueno que no es cierto porque le dan el visto bueno al mundo pero lo que estamos batiéndonos día a día en las calles de Cuba somos golpeados somos apaleados somos llevados a prisión incluso muchos de nuestros hermanos muchos de nuestros compatriotas han sido asesinados como el caso de Laura Poyán Osvaldo Payá Sardinha como Orlando Zapata Tamayo Wilban Villar Juan Wilfredo Soto García en fin un sinnúmero de hermanos que hemos perdido por el régimen de La Habana un tema bastante importante una pregunta mire ustedes preguntaban que qué efecto podían tener las medidas cautelares y yo por lo menos soy testigo y soy beneficiado de ellas mire para ponerle un ejemplo en el año 2001 encontrándome en la prisión Nieves Morejón me encontraba yo al borde de la muerte porque estaba realizando una huelga de hambre para exigir atención médica y miren ustedes qué situación más paradójica yo estaba exponiendo mi vida para salvarla es decir yo me encontré en la prisión Nieves Morejón con una serie de afecciones pulmonares y de otra índole y necesité apelar a una huelga de hambre para recibir la atención médica en esta huelga de hambre vi mi vida en peligro después de cuarenta y tantos días en huelga de hambre y gracias a pronunciamiento de esta misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos pues bueno a la policía política no le quedó otra opción que trasladarme inmediatamente para el hospital Carlos J. Finlay en Ciudad de La Habana y pude salvar la vida así que bueno aprovecho esta oportunidad sirve esta pasión para darle las gracias a ustedes por haber contribuido a que este vivo haya salvado mi vida y este discurso o sea esta intervención que leí hace un rato la hice anoche es decir el último caso que yo mencionaba en mi escrito es el del joven Eusebio Fernández Guevara quien estaba acusado un opositor pacífico político acusado por supuestos actos comunes que es una maniobra turbia de Reyn para llevar los opositorios a la prisión pero resulta ser que después de que el rey de La Habana supo de nuestra intervención que íbamos a intervenir aquí en esta interesante comisión que incluso comenté con su mamá con la señora madre Isabel Guerra que iba a intervenir aquí en la comisión y que iba a mencionar el caso de su hijo pues milagrosamente y sorpresivamente en horas de la mañana la noticia que recibo es que Oretes Eusebio Fernández Guevara acaba de ser puesto en libertad y exonerado de los delitos que le importaban porque por supuesto eran hechos yo creo que ellos indicativos y estoy hablando de dos casos que me tocan en lo personal el caso de la huelga y el caso de este joven que milita en el frente que pertenezco y creo que eso es indicativo de cuán importante es la solidaridad de cuán importante en los pronunciamientos es cierto que Reyn en quien pere mi país no cree en nada como se dice popularmente en Cuba es cierto que asesina porque los últimos muertos que hemos tenido han sido muertes asesinatos y muertes clínicamente inducidas que es un el régimen de mi país es un delincuente internacional que se porta a margen de la ley que irrespeta las leyes internacionales y respeta los compromisos contra ellos pero por otra parte podemos decirle que cualquier pronunciamiento cualquiera solidaridad cualquier medida cautelar es útil es importante pues nos reviste de una cierta coraza protectora y ellos se miden para hacer y yo pudiera poner un ejemplo en los años 60 y 70 el presidio político cubano enfrentó décadas de verdadero terror donde los asesinatos los trabajos forzados los fusilamientos indiscriminados estaban a la orden del día el régimen tuvo que cambiar sus tácticas y si el régimen hoy ha perdido un poco de o bastante su capacidad represiva se ha tenido que convertir muchas sanciones que unos años atrás eran años en horas es precisamente por la solidaridad y por los reforzamientos internacionales donde esta comisión interamericana de derechos humanos ha tenido un rol importante para proteger a la gente bien reiteramos nuestro agradecimiento por los testimonios que se han servido a aportar a la comisión interamericana de derechos humanos la cual ha seguido ha establecido reiteradamente la importante labor que desempeñan defensoras y defensores de derechos humanos y que se debe garantizar su labor por su importante contribución a la protección de los derechos humanos y también el efecto multiplicador que implica el que se le llegue a afectar la labor de defensoras y defensores de derechos humanos porque no se les afecta solo a ellos y a ellas en lo individual sino también afecta a la comunidad de defensoras y defensores de derechos humanos así como a las personas que se ven sin la posibilidad de ser defendidas por tales defensoras y defensores es claro también que la comisión interamericana como se prevé en el artículo 61 de su reglamento están los estados obligados a garantizar la integridad de las personas para que puedan participar y asistir a la comisión interamericana como es el caso a rendir su testimonio les agradecemos mucho su participación lo tenemos muy en cuenta gracias